Siete de la noche, trece minutos, el expresidente Juan Manuel Santos participó esta tarde en un conversatorio sobre la justicia transicional. Allí anunció que el próximo mes asistirá a la Comisión de la Verdad. Santos explicó cuál fue el objetivo y la importancia de crear la JEP en el marco del acuerdo firmado con la FARC en Cuba. Dijo que la propuesta de reemplazar la justicia transicional por un formulario era un chiste. También reveló que su gobierno estuvo a punto de firmar un cese al fuego con el ELN. Infortunadamente, con el ELN no se logró lo mismo, aunque avanzamos muchísimo. Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir yo del gobierno. Bueno, infortunadamente, un muy importante vocero del actual gobierno fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno, sino con el próximo. Y el ELN se creyó ese mensaje y no firmó conmigo y miren a que estamos. Gracias. Gracias.